En un momento donde uno está solo, mirando un techo y por ahí sentir a alguien en compañía en ese momento bien previo a entrar a lo que ya va a ser la operación. Bueno, para darle un poco un cierre a todo lo que fue este proceso de cirugía de la endometriosis, porque esto es algo que viene hace mucho y que va a seguir para siempre, pero bueno, con todos los cuidados. Les quiero dejar lo último y por ahí un poco contados de mi parte lo que fue estos días. Pero bueno, el día de la operación, la verdad que yo en todo momento estuve súper tranquila. Si bien pensé que la operación era mucho más simple de lo que imaginé, por ahí también no sabía que, bueno, es una de las operaciones más, no riesgosas, pero más grosas, vamos a poner la palabra, en cuanto a todo lo que es ginecología. Así que nada, mis días, bueno, ese día de la operación, por ahí se tornó un poco nervioso todo, porque se demoró el horario de operación, entonces por ahí eso nos puso un poco intranquilos, tanto a mí como a Nico, pero era porque cirugías anteriores se habían complicado un poco y se habían demorado. Eso es todo, depende de cuando la doctora ingrese adentro de la panza y vea qué es lo que hay, lo que se encuentra y cuánto va a demorar y lo que va a hacer. Así que, bueno, estábamos un poco nerviosos por eso, pero bueno, llegó la hora, me llevaron súper amables todo el tiempo, estando alerta, preguntándome cómo estaba. Me llevaron a un lugar donde nos hacían esperar hasta que nos ingresaban al lugar donde le ponían la anestesia. En ese lugar pensé mucho en Nico, en los momentos donde uno está solo, que por ahí en ese momento decía, yo estaba como en un box, le llamo, no sé cómo le llaman a los médicos, toda, digamos, tapada por cortina, digamos, para que no nos veamos con los otros pacientes y demás, y yo decía qué necesario es cuando uno está en ese momento previo a entrar, sea la operación que sea, ¿no? Porque puede ser esta, puede ser operación de lo que sea, en un momento donde uno está solo, mirando un techo, y por ahí sentir a alguien en compañía en ese momento bien previo a entrar a lo que ya va a ser la operación. Me hubiera gustado y capaz que estaría bueno. Sé que no se puede por cuestiones protocolarias o como se llame. Pensé mucho en mí, pensé mucho en Nico, porque más allá de todo lo que fue la operación, estábamos lejos, y por ahí si estábamos más cerca en Paraná, él hubiera estado un poco más acompañado, porque yo obviamente en la operación iba a estar dormida, y no me iba a enterar de nada, pero él iba a estar muy nervioso. Bueno, después entré, obviamente, donde me pusieron la anestesia, no sé si se le llama peridural o como es, es parecida, así como parecida a la de la... cuando te ponen para el embarazo, para el parto, donde ahí me dejaron una vía, que por ahí me pasaban medicación, entonces yo tenía una vía en la espalda, y bueno, obviamente todo lo que es la vía del brazo y demás, y bueno, y ahí ya me acosté, charlé un montón con los médicos y demás, me hicieron sentir re bien, vi mil médicos, no sé, en menos de una hora, habré visto mil médicos, porque pasaron muchas enfermedades, médicos, ginecólogos, clínicos, de todo. Y de ahí ya después me dormí, ya ahí ya no puedo contarles más nada, hasta que en un momento escucho sol, porque antes le había contado a los médicos que me decían solcito, entonces escucho sol, y ahí abro los ojos y vuelvo a la realidad, y empecé a abrir los ojos y a parpadear para que se me vayan un nublado de la vista, moví las piernas, que es lo primero que quise hacer, y bueno, y ya ahí me di cuenta que estábamos en un lugar donde había varias gente que ya había sido operada, y te hacen esperar un ratito hasta que vuelvas, por así decirlo, y después te llevan a la habitación. Así que después llegué a la habitación con Nico, no sé si se la esperaba porque llegué y le dijeron, ahora traemos a la paciente, y él dijo, mi vida, y es que me acuerdo patente. Y bueno, ya está, después del post, la verdad que la primera noche la pasé súper bien, dormí bien esa noche, no tenía dolores, pero sí tuve náuseas y mareos, que ese día vomité dos veces, después logré dormir bien, y al otro día de nuevo, bueno, ese primer día tampoco pude comer, así nada, 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 apenas tomé un poquito de agua porque lo vomitaba, obviamente, y al otro día ya empecé con un poco más de líquido, pero volví a vomitar, me empezaron a pasar medicación para parar los vómitos y demás, pero bueno, una vez que me sacaron la vía de atrás, vía, catéter, no sé, todo mejoró, ya no tuve más náuseas ni mareos, y ahí fue donde me empecé a movilizar, al ratito me sacaron también la sonda que tenía, y nada, y ahí ya está, ya pude recuperarme mucho más rápido, ya comí y demás. Decidimos quedarnos dos noches en el hospital, por una cuestión de, bueno, de las comidas principalmente, y bueno, ahora ya estamos en el hotel, hoy es jueves, ya pasaron tres días o cuatro días de la operación, ya estoy mucho mejor, ya estoy mucho más deshinchada que lo que me tenía molesta, y nada, estoy muy contenta de haber pasado esta operación, de haberla superado, por así decirlo, una de las cosas principales es agradecer, porque obviamente que yo pueda estar acá operándome, agradecer no solo a mi familia, sino agradecerme primero a mí misma, también me agradezco de haber buscado a otro bebé, que gracias a esa búsqueda que no llegó, yo llegué al diagnóstico de endometriosis, quién sabe si lo detectaba más después, si era más grave lo que tenía o no, me olvidé de contar esa parte, pero en la operación, la doctora me tuvo que sacar la trompa izquierda, porque estaba muy afectada con la endometriosis, me sacó un foco de endometriosis del ovario izquierdo, no me sacó el ovario, pero sí un foco que tenía ahí, me sacó muchas, varias bolsitas de sangre que tenía alrededor, o sea, fuera del útero alrededor, también foquitos, que son como puntitos lunarcitos de sangre, que estaban como todo cubriendo el útero, es una membrana, una capa, no sé cómo se dice, que recubre el útero, eso también tenía varios foquitos, y una adherencia que tenía, que se unía desde el útero a la pared abdominal, eso también me sacaron, pero bueno, volviendo a agradecer, primero que nada, la Guille fue la que todo ese año de búsqueda me acompañó, en una montaña rusa de emociones, pero increíble, de que no venía, no llegaba, después que me enteraba de una cosa, después que no quedaba, después que probaba otra cosa, probaba pastillas, eco y así, ella me acompañó, la verdad que muchísimo, y fue ella quien me dijo, mira Beru, dudo de esto, si es un foco de endometriosis, o un quiste, vamos a hacerlo ver con un especialista, o sea, que ella fue la que, primero me la recomendó a la doctora Bonin, agradecer a la doctora Mónica Bonin, que la verdad que, siempre me atendió súper bien, siempre atendió mis consultas, la verdad que tiene una vida muy a full, o sea, la he visto acá en estos días, que atiende mil, mil personas, no tanto consultorio, como las cirugías, está todo el día, y la verdad que es increíble, principalmente, a mi compañero de vida, y de ruta, y de todo, a Nico, que se la revancó, porque la verdad que, así como lo ven, es un ser muy miedoso, y nada, yo sé que tuvo muchos miedos, y esas, dos horitas y media, tres, que yo no estuve, sé que deben haber sido, muy terribles para él, así que bueno, y obviamente, a Noa y Nina, que estuvieron, y están ahora, bueno, en Paraná, a mi familia, que los cuidó, Dani, que los llevó, y los trajo, de la escuela, de deporte, de donde sea, mi mamá, y mi hermana, que los cuidaron, todo el tiempo, así que, nada, me queda agradecer un montón, estoy bien, me siento bien, y bueno, ahora el paso que sigue, es cuidarse dos meses, la alimentación, por supuesto, para toda la vida, cambiarla, y seguir igual, y el resto, unas, cuidarse dos meses, para después, volver a una búsqueda natural, de un bebé, si Dios quiere, y lo permite, ojalá y así sea, llegue, así que, gracias por escucharme, gracias por este espacio, Anijo, que tiene siempre las ideas, de firmarme, yo igual, le pedí mucho que me firme, que así guardamos todo, y podíamos compartirlos con ustedes, así que, gracias, escúchense un montón, insistan, y háganse ver, si tienen dudas, chau.